Buen trabajo agentes habéis desbloqueado justamente la agente x porque hoy vamos a hacer un video sobre Netflix y Hoppins en el master de hoy caís también una bomba y justamente pese de gelo como si tuvieran nuevas especies pues el Hero Ways es power y de momento que pasa hay mucho ruido por aquí porque justamente pese de gelo como si tuviera Netflix dijo pese de master hoy es miércoles y tuve que hacer algo importante y tenemos aquí con una especie de gelo como si la gente es desbloqueable porque hemos también pese de gelo como si el equipo villano ya que en el villano también el equipo villano también pudo subir de nivel le gustaría hasta el nivel 20 llegó hasta el nivel 20 le gustaría y miente lo que pasa el tipo absolutamente pese de gelo como si tuviera nivel 20 si es power miente lo que pasa el villano o héroe justamente tiene que subir de nivel le gustaría para conseguir el apoyo ese para conseguir los actos importantes de que pasa el apoyo importante la que pasa el tipo es el pese de gelo como se llamó ahorita sea miente lo que pasa el tipo es que ya no ves su suerte miente miente lo que pasa el tipo hace justamente pese de gelo como esta villana ves suerte miente miente lo que pasa tuvieron conseguir un nivel me gustaría el tuvieron que conseguir el nivel 20 me gustaría y miente lo que pasa el tipo tiene nivel 20 de potencia y tiene nivel de garage me gustaría tiene nivel de garage y miente lo que pasa el tipo es muy poderoso y es miente son niveles lenta se me gusta bien ya tienes que hacerlo más rápido el nivel porque si no de hoy llegarás al nivel 20 no sé qué demonios pero él pero ese último momento lo que pasa bueno vamos a decir que voy a ir ya no chavos es el último momento lo que pasa el tipo no me lo puedo creer lo que pasa el tipo no me lo puedo creer lo que pasa es el último momento lo que pasa el tipo los picharos si eres tienes que ir desbloqueando poco a poco más rápido a completar nivel somos una especie de quiero cumplir que es completar de nivel y tienes que ir al otro lado al con y justamente completando poco a poco el nivel el nivel 20 que me gustaría es más muy rápido es un poquito más rapidísimo un poco más rápido y que aumenta lo que pasa subiré este nivel y que aumenta lo que pasa tienes que ir poco a poco poquito el nivel porque si no de hoy tienes que hacer más rápido el nivel porque si no de hoy tienes una misión para usted bueno en esta manera como respirar es que el nivel de potencia es muy parecido a gulferdl que es muy parecido para tímonos batallear obvia a mi mente lo que pasa es que yo con esta vez también te pérez de gero como estoy me dice y bueno porque me meto lo que pasa el dedo no es el mismo que se digamos si me dice y me la puedo creer no me la puedo creer no me la puedo creer el mismo que pasa el dedo no me dan puedo creer bueno está bien que se ponga la mente que me dice me dice que es que me pude yo le tengo mente o también te pienso en el juego con sus días que bebo villano aquí vamos cuando la evolución de policía el león puede los villanos últimamente deberían conseguir el nivel 20 por fin felicidades agente, has subido de nivel y has desbloqueado justamente un apoyo ese de agente x, buen trabajo agentes se supone que ahora desbloquearon todo una visión chaleira en 2009 360 dólares vos justamente pensé que lo como si tuviera buen 6x power y te aumenta lo que pasa vos también pensé que lo como si tuviera el apoyo ese como el agente x, es conducido en el cooper apoyo ese vos también pensé que lo como sería agente x y el cooper apoyo ese ese es el último y aquí vamos 20 no haremos se de hoy ahora lejos y la cinemática se de hoy ok la única manera como respirar es que tendrás que desbloquear todo eso y tenés que desbloqueando poco a poco tenés que subir el nivel más rápido o que si no de hoy tienes que ir mucho, tienen que subir de nivel del garage o que si no de hoy tienes que hacerlo más rápido así tenés que tenés que rotarle todos esos totales y te subirá el nivel por solo mucho mucha recompensa eso tan realmente es muy fácil no me lo empuquenlo y te puedes conseguir un logro hacemos también te pese quiero como sea conseguir un logro íntimamente lo que pasa vamos a vencer justamente a los seres lo ha sido partido con el agente x bueno vamos a ver con la última ya el agente x estaré de hypercoches vos también te pese de hielo como si diría agente x y su agente cooper apollo s bueno justamente pese de hielo como si tuviera hop music respuesta especial a ver fire of flight bueno a ver fire of flight justamente pese de hielo como si aparece el agente x si aparece el agente x vos justamente bueno de qué manera como respirar bueno bueno el primer mal eficaz se ataca a sus objetivos controlantes en la cuba cerrada esto es lo que vamos a hacer porque es algo que busco el buen infierno del rival bueno estamos a ver pese de hielo como si tuviera el juego hasta otro lado y finalmente lo que pasa es el objetivo la única manera como respirar no tienes mal de quererlo bueno también te pese de hielo como si tuviera er er bueno si tuviese hielo ya no me se suele con agente x sacamos es más poderoso que al exilón muero que vamos a dos yares simplemente lo que va a ser tengo mantito agente x es efectivamente en el que pasa de ti manila si no me puedo que no le va a vencer a estos seres no me gusta ya y también en el que pasa de ti poquitito hay que ir aquí va yo no me la puedo me voy a parar acá no me gustaría no me voy a parar acá me voy a parar no no bueno aquí va bloqueo y lo que pasa de tipo estos villanos estos héroes se paran donde vas que te paras eso duele un poquito mucho te voy a matar impeliz no este ha sido adquirido para todos la semana eso será para la cara la semana que viene no la semana que viene no puedo quearlo la semana que viene no puede ser ay lo que que bueno a darle bloqueo morirás de la única manera vencerlo bueno a darle bloqueo se van a morir se van a morir lo que aquí va y duele mucho malditos bloqueos bueno aquí va el pe aquí los claus es imposible que estoy mucho con agresivo bueno a la de claus me gustaría y a la mente lo que pase de tipo no voy a decirlo así a la de la claus me gustaría y a la mente lo que pase de tipo no voy a decirlo así van a morir con regotex compromiso compromiso por ah ay déjame ir déjame ir déjame ir déjame ir bueno no no estúpidos clavos Ah, se van a morir, impeliz Ey, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá No Clones de Alejo, ¿estás bien? Sí, estoy bien Sí, vamos a ganar Vamos a perder No podemos usar los clavos, no me gustaría Que me entran, ¿qué pasa? Bueno, ahí va, bueno, ahí va los clavos Aquí va los clavos, aquí va Bueno, aquí va los clavos No Ay, Dios mío, acá se llegaba a la meta, no me gustaría Íltimamente lo que pasa El tipo, es completamente pese Jego como ustedes llegan a la meta, no me gustaría Vamos a estar a la meta, no me gustaría Vamos a estar a la meta, no me gustaría Ay, estúpidos bloqueos La gente Quisiera ganar Me está ganando Me voy por otro lado, idiotas Uf Bueno, ahí va el PM ¿Dónde está la meta? Ya casi llegamos Bueno, ya casi llegamos a la meta La gente X se ha derrotado Ay ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está? No irás a ningún lado, torpe Y hasta la muerte No ¿Dónde está la meta? No A todos ciudades A que ese estilo ha sido derrotado sin máscara Llego a la prisión No La única idea de cómo respirar el muero Es exactamente buscando de hoy El agente X se ha derrotado Subir de nivel por último Es muy, pero muy fácil Se supone que ahora debes subir de nivel Me gustaría No terminaste de subir de nivel Me gustaría No te permitiré Que Vente que el nivel No te permitiré que esta mente Está el autolog Como puede ver Está el autolog Como puede ver Maita sea Y de momento lo que pasa El villano Los villanos Héroes También tienen que subir de nivel Me gustaría De garage Eso supone que ahora Es muy fácil Y de momento Lo que pasa Es como Es como hasta la 9 Es como Dry City Me gustaría Puedes subir de nivel de garage Si quieres Últimamente Me vas a Subirás de nivel De garage Igualito que Otras cosas Se supone que ahora Es muy parecido Como antes Bueno Así que vamos También te pese Dijeron Con usted A Hot Puse De respuesta especial Aquí está Con poder Lockdown Bueno Está bien El agente X También te vamos A ver si aparece Agente X Ahí aparece Agente X Me gustaría Bueno Apareció Agente X No puedo creerlo Los coches policías Trabajamente arreglados Para un gran mayor Cero aceleración Por si apunta Oh que tontería Puedes usar las cinclas Buenas amantecnico Activarlo Y marcar otro coche Para los que salen daños No tontería Utilice el espejo Audiovisual La la Bonestamente Pese de dijerlo Como si hubiera Nemfos Pijo Pisi Master Oh te quedo Muy bien Bonestamente Bonestamente Pese de dijerlo Como si tuviera Agente X Bueno Que vamos Oh No puedo creerlo Es el que puede ser De esta manera Conspirar Bueno De la gente Agente X A vueltas Señores Es una misión De tank Oh Dios mío Me voy a parar acá No me gustaría Intimamente lo que vas a Darle en pen A agente X Si me gustaría A darle en pen A agente X Si me gustaría Intimamente lo que pasa Ya hay Duele mucho Bueno Ahora ve lo que Como irás Si paran Si se paran Estamente Alecoisis Ven acá Ya hay No puede ser Manito Alecoisis Estoy intentando Hacer algo Bueno Allá los clavos Ahí ver los clavos Nos gustaría Y tenemos que matar A la gente A la gente Eso duele mucho Aleta roja Aleta roja Aleta roja La gente Que está matando No 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 Está muerto Está muerto Estoy muerto Oh No me acuerdo Que él Se contó Maldito A su sobra Aleco Es imposible Que eres un robot No me gustaría Bueno Ahora le Klaus Me gustaría Agente X Me echa en paz Ahora le Echarle a gente X Me echarle A gente X Me gustaría A gente Le pasa Bueno Ahí va Los bloqueos Bueno Ahí va Lo bloqueo Moirás Ya Eso le duele Un poquito Uy Uy Bueno Ahora le Me gustaría Ay Estúpidos Bloqueos No Estúpidos Bloqueos Estamos ganando No me gustaría Estamos ganando No me gustaría Ya Eso duele Mucho Basta Basta Ya Tenemos que buscar La meta Me gustaría Para que La gente X Me deje en paz Vuelvan Aquí Estoy tapando De hacer algo Vuelvan Acá Estúpidos Así que Van a morir Impeliz Aquí está Clavos Ni te acerques Clavos Ni te acerques Clavos No puede acercarte No le gustaría No te puede acercarte No le gustaría No puede acercarte Ni entre nosotros Ah No podrás Si Vamos a darle Envividor No me gustaría Para que no Para que no me dé daño Maytese Ya Estúpido Tráfico Eso duele Mucho No me la puedo Creerlo Vamos a perder No me la puedo Creerlo Al darle De clavos Me gustaría Ay Eso duele Demasiado Tarda Para los Clavos No Bueno Ya que si Llegamos A la meta Me gustaría Íntimamente Lo que pasa Ey Para que Pusiste Croqueos Al darle De clavos Me gustaría Al darle De clavos Me gustaría No podrás Hasta La próxima Agente Vamos a ganar No me la puedo Creerlo Estamos ganando Si Vamos ganando Por fin Ya Ya casi Ganamos No me gusta Ya casi Ganamos No me gusta Ay ¿Por qué? ¿Por qué existe Eso? Use de clavos Olvida lo que Dije la verdad Conozca Tengo que buscar Un Metete al bloqueo No Metete al bloqueo No Metete al bloqueo O te mato No No Bloqueos No No me mates Agente X Agente Bueno Ahora le peguen Me gustaría Adiós No Hasta la próxima Sube rápido el nivel Es imposible Vengan con semana Ahora vamos a encontrar Justamente El juego Pucy De respuesta especial No vamos a ir Hoy En off the line Porque Obviamente Es el jefe final Me gustaría Íltimamente Lo que pasa En tipo No podemos Hoy No podemos Ir hoy En off the line Me gustaría Esta debe ser La última Esta debe ser La última No Bueno Acá hay otro Me gustaría Esta es la última Me gustaría Dark Godhead Justamente Vamos a ver si Aparece Agente X Ahí apareció De hoy Agente X Justamente Bueno Vamos a ir con la última Estargar Tarjeto Surtio Llamo a un helicóptero Para intentar Frenar corredores En puga Chale Qué más eficaz Si ataques Aquí Dos puntos Antes de una cuba Cerrada Si todos los vemos Vaya frigo Brusco Y frena Todo Para desemarcado Unión Bueno Estamente Pese de Dejero Como usted Agente X Justamente Bueno Estamente Pese de Dejero Como usted Agente X Bueno Vamos a ir con la última Y Vamos Hasta Recuerden Dejero La semana Que viene Ya casi Dejero Vamos a ver Bueno Me voy a parar Acá Es imposiblemente Ay Eso sale un poquitito Bueno Bueno Me voy a parar Acá No le gustaría Para darle un pen Para darle un pen Ay Hasta luego Alejo Oche Ay Esto duele Mucho No me la puedo Quedar otra Agente X Voy a parar Otra vez No 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 Estúpido ¿Cómo Te atreves? ¿Cómo Existe Eso? Usa Enclavos Bueno Me voy a parar a canos Ahí M solución Si… 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 Si mañana Si te paras últimamente a dar el poder del indifferentero Basilica que dije, ay, eso duele mucho ay, no me voy a poner ay, ay, eso duele uy, 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 casi, casi casi ya ahora le voy a darle clavos, me gustaría para que ya no me deje en paz estoy atrapado, estoy atrapado no me des clavos, me gustaría si, vamos a darle clavos por culpa tuya uff vamos a darle clavos, me gustaría vamos a darle clavos, aquí va ahí va darle el turbo, me gustaría no sacalo de aquí, sacalo de aquí estúpidos villanos estúpidos villanos aléjate de mí ahora le pegué, me gustaría oh, no, me la pongo bueno, ahí va Rebotex no le gustaría matarte es imposible que dos semanas que viene y ahí va Rebotex se matarte oh, casi pero que, pero que, que bueno, ahora le caos, me gustaría oh, estamos ganando estamos ganando, estamos ganando ya casi ganamos, nos gustaría ya casi ganamos, si, si, si vamos, muere, muere, muere nooo, si no se murió es la gente que no se murió ya muerte una vez no estuvo, estuvo lejos porque no se muere bueno, ahora en otro bloqueo más se morirás otro bloqueo más se morirás se van a la muerte casi, casi, casi es el llevamiento en el que ibas a matir todo el auto del tubo alejo que no sabías ¿por qué te paras ahí? ¿por qué estás parando? para que me... ay, estúpidos ahora le pegué, me gusta ella, ¿dónde vas? me voy directo hacia la meta me olvidaba que dije vamos a buscar la meta me gustaría y el momento lo que pasa el villano se ha rotado ya, ay, estúpido camión bueno, ahora le clavo si morirás es la única manera de vencerlo pero qué bueno, ya casi ganamos no me gustaría ya, ay, no, 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 no ahora vas a morir con el PEM no, ahora le clavo no, 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 no ya, ay hasta la próxima ya casi te morís ya casi te morís vení acá la meta, la meta, la meta ¿dónde está la meta? se me está escapando vení acá tengo que darte un PEM no, 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 no ahí está ahí está la meta ahí está la meta ya casi llego sí, tengo que llegar a la meta ahí está ahí está ahí está no no un estúpido que se explique es muy rápido es muy difícil vencerlo no no me la puedo creo que es muy rápido me gustaría íntimamente lo que pase tipo es muy difícil de vencerlo ¿no? me gustaría íntimamente lo que pase tipo ya que los seres están ganando no me gustaría se aleja del agente X es imposible que el agente X es muy poderoso no me gustaría bueno el agente X es muy poderoso no me gustaría íntimamente lo que pasa el tipo es que el agente X es muy poderoso no me gustaría bueno esto va a comenzar a llover de vuelta de hoy bueno vamos allá honestamente él vive también el agente X está esperando para que lo mates porque va directo a una comisaría creo que la comisaría está el últimamente lo que lo vio recién va a buscar justamente a la comisaría de la va a buscar la comisaría de hoy creo que vive creo que vive en Memorial Valley va a buscar la comisaría así que va a buscar la condición de la policía es el en Memorial Valley para buscar justamente a la comisaría justamente se va al directo a la comisaría no le gustaría y también de lo que pasa el agente X va a buscar su comisaría bueno el agente X por una prueba de conducción aquí vamos justamente bueno aquí vamos y el agente X el agente X y el agente X y el agente X ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!